La Prefectura del Guayas y la Fundación María Juárez firmaron el convenio para brindar atención integral a mujeres en prevención y reparación de violencia intrafamiliar y de género. La prefecta del Guayas, Susana González, manifestó que tiene como prioridad erradicar la violencia de género en menores de edad con discapacidad, ya que dos de cada tres niños son vulnerados por sus condiciones. Este convenio llega a complementar algo que nosotros ya estábamos haciendo dentro de Guayas, Integra, Lourdes y Melba y a todo el equipo de la Fundación María Juárez. El acompañamiento técnico que ustedes tienen no lo tienen otras fundaciones, lo tienen ustedes. Y para nosotros es vital fortalecer y cerrar la brecha y la intuición. Entonces, queríamos y necesitábamos, porque más allá de la competencia, que las competencias lo único que hacen es limitar acciones, en mi caso como administradora de la provincia, pero no me ha limitado porque lo que he logrado es mirar el mecanismo, el instrumento jurídico que me habilita, que es a través de convenios, y que ustedes ingresen a ser parte de Guayas Integra para erradicar completamente esta parte que lamentablemente sigue siendo normalizada y no podemos seguir permitiendo más normalización en el abuso hacia niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Eso, y ahorita vamos a hablar en lo que enmarca este convenio, tres, o mejor dicho, dos de cada tres niños o niñas con discapacidad son vulnerados en sus derechos de manera psicológica, física y sexual. Un niño o una niña con algún tipo de discapacidad muchas veces no tiene cómo comunicar o cómo denunciar lo ocurrido. Nosotros nos enfrentamos en esos casos con Guayas Integra, y lo saben nuestras directoras y nuestras subdirectoras. También recalcó la ayuda de la mujer en los trabajos realizados en el campo, donde el 80% de las labores son ejecutadas por ellas. La mujer rural a la economía nacional es inconmensurable, y ahí viene un ejemplo, colonia agrícola amazona, triunfo. El 80% de la mano de obra que siembra, embala, las cajas y envían hacia los puertos de Guayaquil y que van hacia el mundo, es mano de obra de mujer. No puede ser que nuestras mujeres en la provincia y en el país vivan con miedo. No puede ser que tengan miedo a tomar decisiones. No puede ser que no haya garantías para que participen, por ejemplo, a liderar sus comunidades. No puede ser que todavía tengan miedo a tomar decisiones. Y eso tenemos que ayudarlas a lograr que erradiquen totalmente esos miedos. La prefecta indicó que 200 mujeres fueron graduadas como promotoras de derechos en los cantones de la provincia del Guayas. Entonces empezamos la escuela de formación de promotoras y promotores de derechos en todos los cantones de la provincia del Guayas. La violencia es un problema que viene afectando a las distintas esferas de la razón social. El tema debe ser tratado con responsabilidad e interés por parte de cada uno de los integrantes de la sociedad. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.